Pese a los cambios constantes y veloces que experimenta el sector de la animación y los videojuegos, la creación de un libro blanco que pueda aportar datos reales del sector en toda la región iberoamericana está avanzando a buen ritmo. El director del mercado 3D Wire, José Luis Farias, señaló lo anterior a Notimex, aunque reconoció que es complicado estar al día e indicó que junto con su equipo, que también organiza la entrega de los premios Quirino de Animación Iberoamericana, está viajando constantemente para ver de primera mano lo que está sucediendo y lo que se está haciendo en otros países. Hizo hincapié en que sobre todo lo que se ha intentado en esta década es abrir el campo a otros sectores. Sobre todo lo que hemos intentado es abrir el campo a otros sectores, aparte de la animación y los videojuegos. También estamos hablando de cómics, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de juegos de mesa, porque cada vez la animación y los videojuegos están en más sitios distintos. El cortometraje estadounidense Weekends de Trevor Jiménez obtuvo el premio del jurado de la décima edición del mercado 3D Wire que se realizó en Segovia Centro Español desde el día 4 hasta el domingo 7 de octubre. En el apartado español, tanto el premio del jurado como el del público fue para el cortometraje Soy una tumba dirigido por Chris Sembe. Pues la selección la verdad que es bastante complicado porque llegan piezas de calidad muy importantes, hay un comité que es los que lo visionan y luego pasa a un jurado. Entonces este año hemos tenido bastantes problemas para decidir los ganadores porque todos tienen una calidad muy alta y la verdad que es que año tras año vemos como, por ejemplo, en cinematografías como la española, cada vez crece más la calidad pero también lo estamos viendo en Latinoamérica. Los cortometrajes que nos llegan de Colombia, de México, de Chile, cada vez son más potentes, más internacionales y están mejor hechos. Sobre la décima edición del mercado 3D Wire, José Luis Farias aseguró que se ha cumplido un ciclo. Lo preparamos la verdad que con mucha ilusión porque se ha cumplido un ciclo en toda nuestra labor que era generar un punto de encuentro para el sector de la animación, los videojuegos y las nuevas tecnologías y no solamente para las empresas españolas sino también para todo el mundo. Con información e imágenes de Adela Maxwini, enviada Notimex.